Por su parte, la diputada Victoria Bentley insiste que sí están consideradas las propuestas ciudadanas, después de que ahí en el Congreso hoy se diera un debate, una discusión, particularmente entre una ciudadana representando al grupo de víctimas que encaró a la diputada. Sí se tomarán en cuenta las propuestas y señalamiento de los organismos sociales en las discusiones de la ley de víctimas estatal, aseguró la diputada Victoria Bentley, una de las que está presentando dicha legislación. La ley de víctimas a nivel nacional se creó en el 2013. Somos uno de los pocos estados que no tenemos una ley de víctimas. En la legislatura pasada el gobernador presentó una iniciativa y presentó una iniciativa también la diputada Rosy Peralta y otra iniciativa creo que el diputado Quiroga, pero no se concretó nada. La ley de víctimas es una necesidad que tenemos que crear. Creo que la legislatura pasada el problema fue que se tiene que crear un fondo para reparación del daño de esas propias víctimas. La diputada comentó que su propuesta es con la intención de proteger a las víctimas y adecuarse a la mecánica nacional, pero es un proceso que apenas inicia. Es un tema que me da gusto que el PRI se vaya a sumar, que me da gusto que Morena se vaya a sumar, porque yo creo que todos los diputados debemos de saber qué vamos a hacer con las víctimas, que a nadie le reparan el daño, qué vamos a hacer con esas víctimas, que la persona puede durar 10 años en la cárcel, pero si no hay una reparación del daño material, pues el Estado debe tener esa responsabilidad. Expresó que se harán foros que garantice la participación de todos y concluyan en una buena ley. Esta iniciativa en estos momentos yo les estoy pidiendo el correo para hacerse las enviar a ellos y que se puedan hacer las mesas necesarias para poder concretar una iniciativa que sea acorde a las necesidades que vivimos actualmente y que sea pegada a derecho y sobre todo que sea aplicable, porque puede haber infinidad de leyes y si no se aplican, pues no va a pasar nada. La diputada expresó que la propuesta que presentó contempla a todo tipo de víctimas, no solo a los desaparecidos, además de la creación de un fondo que les pueda ayudar y un consejo que los pueda proteger. Pero no nomás es las víctimas que hablamos de los secuestros, de los desaparecidos, sino hablamos de las víctimas aquellas que llevan un proceso ante un juez y que cuando sentencian a una persona, pues esa persona no tiene para reparar el daño. Entonces tenemos que hablar también de esas víctimas y pongo el caso que todos ustedes conocen, el oficial Ayón. El oficial Ayón estando en servicio perdió sus dos piernas, se llevó un proceso penal, después de tres años se le da sentencia a la persona, la persona no tiene para reparar el daño y él sigue sin tener sus piernas, sus extremidades, que fue una pérdida irreparable. Este jueves, posterior a su conferencia de prensa, Vente fue increpada por madre de desaparecidos por no haberlos consultado antes de presentar, a lo que la legisladora se comprometió a entregarle la propuesta y forearla en los cinco municipios. En contacto informe aquí está Libre Rosa María Méndez, canal de las noticias.